Yo no sé de dónde el doctor Fadul sacó una encuesta en la cual tanto Leonel Fernández como Luis Abinader están virtualmente empatados. No sé de dónde, porque el doctor Fadul, y esto es lo interesante, todo este tiempo, desde incluso el primer gobierno de Leonel, ha sido un adversario. Sin embargo, ahora, cuando más, en este caso, el oficialismo requiere de una voz como esa que mantenga su coherencia, él salta con esto. O sea, que tanto Luis como Leonel están empatados. Pero si usted piensa que ahí quedó todo, el propio doctor Fadul también desmonta categóricamente aquella visión triunfalista en la cual Luis Abinader está por encima del 50%. El doctor Fadul, que es conocido por, por un lado, las malas palabras, pero hay que decir que es un intelectual, es un psiquiatra, es una voz irreverente. Pero ahora yo mismo, cuando veo al doctor Fadul alegremente decir que Luis Abinader no tiene un 50%, que Leonel y él están virtualmente empatados, se ha dicho la verdad, yo dudo, no de él, sino del tema del 50%, yo sigo creyendo que el oficialismo se queda y que las elecciones se cierran en una primera vuelta ante la incapacidad del PLD y la fuerza del pueblo de llevar una candidatura unificada desde la primera vuelta. Porque me digo, ven acá, pero ¿cómo es el asunto de que usted entiende que hay posibilidad de que se le gane en primera vuelta y usted la única posibilidad que tiene de impedir que eso ocurra la va a postergar para una segunda vuelta? Eso no tiene sentido. Pero aquí lo pragmático era, ya sea que o Leonel hubiese apoyado a Abel o Abel a Leonel para llevar una candidatura unificada, monolítica, desde la primera vuelta. Pero ir a las elecciones divididos lo que va a hacer es propiciar un canibalismo entre los partidos que componen la alianza RD. Yo no sé si finalmente Miguel Vargas Maldonado va a mantener su candidatura presidencial, pero incluso un 1% que le aporte, incluso un 1% ayuda. Pero la oposición no se puso de acuerdo en torno a la candidatura presidencial unificada y eso le va a pasar factura en las elecciones. Y más ahora, con este tema de estos 700 millones de dólares, con el acuerdo de Aérodon, que vamos a seguir ampliando sobre este tema en otro comentario que tengo en carpeta. Pero que el doctor Fadul nos diga que Leonel está virtualmente empatado con Luis Abinader. A ver, él, que nunca en la vida ha querido saber de Leonel, nos pone a pensar. Y uno dice, bueno, pero si se equivocó, puede ser que se haya equivocado por un 5, por un 10. Pero para colmo, sentenciar que no hay un 50 y tanto por ciento. Ahora, yo digo algo. Para que ese 50 y tanto sea creíble, la narrativa tiene que ser que el presidente está por encima, oigan bien, la narrativa tiene que ser que el presidente está por encima de un 58. Para que sea la propia gente la que haga el cálculo y se diga, bueno, si está en 59 y 60, él va a bajar y de aquí a las elecciones se va a mantener en un 50. Para que sea creíble, de cara al relato de las elecciones, el tema de las encuestas. Pero miren, vamos a ponerlo más fácil. Si usted no cree que Fadul dijo eso, yo le voy a dejar el video de una entrevista que le cedió al colega José Peguero. Así que, observen ese video y luego les dejo con la quinta pata. Dice Rosario Espinal que Faride, con todo lo que ha hecho y lo que trabaja políticamente, se ha ganado el espacio y se supone que debió ganarse el espaldazo de su partido. Que la está maltratando, vilipendiando y traicionando al dejarla en esa indefinición. Porque si al final, inclusive, después de todo este parapendo que ya está pasando, deciden por lo que sea, colocarla como candidata, la debilidad con la que va a subir no va a ser la que se está especulando por las redes del contento que tiene el electorado en contra de ella por haber cambiado el discurso. Si no, que va a arrastrar la debilidad que le ha causado su propio partido por dejarla en esa indefinición. Entonces, esas declaraciones de Rosario Espinal, que se supone, que yo entiendo que la llevaron a hablar de política y le dedicó un pedazo, un tiempo interesante al tema de Faride, fue intencional del equipo de comunicación. ¿Para qué? Para posicionar esa idea, esa victimización de Faride ante el electorado. Muy bien. Que es una forma de justificar las acciones que vienen ahora de Faride. Ya empezó la campaña. Claro. Ya Faride empezó la campaña en contra de su partido. Ahora te voy a hacer una cosa. Y, 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 escúchame. Y la estocada final de Faride va a ser su renuncia. Que no lo va a hacer ahora. Y lo va a hacer de forma... No lo va a hacer en el momento exacto que sea más perjudicial para el candidato que lleve el Partido Revolucionario Moderno a la senadoría que es Guillermo Moreno. Para hacerlo perder. Para decir, y no que a mí no me pusieron porque perdíamos. Mira cómo perdió con Guillermo. Lo más interesante sería, habría que ver si Faride va a estar en esa disposición, de hacer eso mismo sin renunciar. De hacer perder a Guillermo Moreno, el PRM, y quedarse en su partido. Y, bueno, Miguel Vargas lo logró aquella vez. Yo te voy a decir algo. A Faride está bueno que le pase. ¿Por lo incoherente? No, por lo incoherente no. Ella sencillamente no fue incoherente. Sino estaba haciéndole un servicio a su partido. Pero el hecho de que Faride, junto a todos estos políticos, acepten de que su partido no haga primarias. Y que acepte el asunto este de las encuestas. Sabiendo uno que nosotros le damos esos partidos al PRD, nosotros le damos casi 500 millones de pesos. 500 millones de pesos. Y ellos toman la decisión de no hacer el primaria y hacer el que encuesta. Ahí está. Porque... Del PRM. Sí. Y el PRD también. Faride aceptó estar a merced de una decisión de la reservación de Turela que va, o de una decisión de una encuesta. Un asunto antidemocrático a todas luces. Porque aquí lo más justo y lo más correcto es primarias, amiga. O sea, usted hizo un mal trabajo. Bueno, que sean las bases que decidan quién es su candidato, coño. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que la ley, la ley electoral de la República Dominicana establece que el partido puede... Eso está mal. Eso es antidemocrático. Antidemocrático. El partido. ¿Quién es el partido? ¿Quién es el partido? ¿Las bases? No. La cúpula. La cúpula. No, pero que la cúpula la eligió las bases, Marcayo. Es antidemocrático. No, es que eso es organización. Ahí es lo que pasa, Marcayo. Ahí es lo que pasa. Organización. Sí, organización. Porque los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante el electorado buenos perfiles. Y la democracia, buena, pero permite que cruce o que supere electoralmente a una persona con perfil, una persona que no tiene el perfil para una oposición, por el simple hecho de que obtuvo el apoyo electoral. Y el balance, déjame explicarte, el balance en las cualidades y en las calidades de los perfiles que van a presentar los partidos. La ley es lo que busca, bueno, democráticamente se presentaron 10 personas. De esas 10 personas hay un empresario, hay un campesino, hay un albañil, gente honesta, trabajadora serie que tienen el derecho de aspirar y ganaron electoralmente. Pero el partido necesita a un profesional de X categoría que se postule en tal posición. Entonces, ¿qué hace? Utiliza su 20% para poner ese técnico, a ese profesional o a ese perfil también en la boleta. Entonces, esa prerrogativa que lo permite la ley está dentro de la legalidad y es una decisión del partido. ¿Por qué? Porque tú le estás dando las herramientas a tu dirección ejecutiva del partido que tú eligiste para que dirija. Como tú quieras. Para que tenga la facilidad de guiar el barco. Como tú quieras, eso es condicionar al sistema democrático. No, no condicionarlo. Condiciona totalmente al sistema democrático. No, no. Esa mierda de reserva y nada. ¿Quién eligió la cúpula? No son las bases. Entonces, tú no puedes decir que es antidemocrático que una dirección ejecutiva decida ejecutivamente un accionar cuando democráticamente se eligió esa directiva para que haga eso. O sea, tú no puedes criticarle el ejercicio de las funciones a una posición que tú elegiste para que haga eso. Los partidos eligieron a la dirección ejecutiva y después no. Es antidemocrático esa decisión ejecutiva. Oye, ¿para qué lo eligieron? No, no. Es que no pueden. Cámbienlo. Es que eliminen las primarias. Punto, ya. No, pero que no están eliminadas. Pero que la eliminen. Porque no tiene sentido, entonces. No, es que no son todas, mi hermano. Es un 20%. ¿Para qué tú entiendas? Pero mira, hay un senador... En la circunción 2, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo donde está Faride. Faride es la 1, la diputada. Ahí yo creo que son 6 curules, 6 espacios, 6 caños a la diputación. De los 6, el partido se puede reservar 1. Y hay 5 que van a correr. De la senaduría se puede reservar un 20%. Son 32, se puede reservar creo que 2. A ese 1 le están violando un derecho. ¿Cuál derecho? A ese 1. Y hay un problema ahora porque hay un senador que perdió... Un senador, ¿eh? Del PRD, PRM. No hay varios. Que perdió por encuesta. Y él está diciendo que no. Está peleando eso porque le están escuartando su derecho. Democrático, de ser elegido. No, pero que eso es distinto. Y eso no es verdad. Porque no tiene derecho a ser elegido. No tiene derecho a ser elegible. Es una involución democrática lo que estamos viviendo en este país. Con esa vaina de las encuestas y esa mierda de las reservas. Sí, pero que las encuestas caen dentro de la realidad. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo prefiero primarias. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD. Los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Señores, la farmacia Medicare GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicare GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicare GBC es la de nosotros, los dominicanos. Mi nombre es Robinson, tengo 32 años y vivo en Bonao. Trabajo en un colmado, hago delivery y atiendo a la gente. Yo vivo con mi madre y con una tía mía. Yo me enteré por el día de un amigo mío que me dijo que se sacó 50 mil pesos, que agarró tres números y le dieron 50 mil pesos, que le faltó un número para los 25 millones. Después de ahí, yo empecé a jugarlo también. En la banca jugué, me paré a jugarlo. Lo chequeé a las dos a ver si yo me había sacado los 25 millones. Entonces, ahí veis que no me saca los 25 millones, lo voy a ir para el código del sábado. Yo soy un cliente fiel de la Garra 4. Yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao. Entonces, yo le dije a él que yo tenía un boleto. Cuando llegué a mi casa, ese era. Cuando vi que era yo, me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los tedón. Y llamé a mi madre de una vez y se lo dije. El objetivo mío es, con el millón de la Garra 4, ayudar a mi madre a construir un solar que ella tiene. Y que juegue en la Garra 4, que es algo confiable, que es algo de verdad. Que con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones. Y un millón también los sábados gratis, como yo me lo saqué también. Yo me gané un millón gratis con los tedón. Estoy muy contento. De los tedón.